Hola a todos, bienvenidos al primer capítulo de este 2023, estoy aquí con Lucho, Luchito, ¿cómo estuvo ya de nuevo? Cuéntales. Súper bien, descansando, recargándonos para este nuevo año que trae muchas cosas, muchas sorpresas, Continental Star sobre todo, estamos muy emocionados, creemos que es algo que nos tiene súper emocionados porque casi no dormimos planeando cada detalle para que todo salga muy bien, pero ahí iremos contándoles poco a poco noticias sobre esto porque traemos noticias importantes sobre las elecciones Colombia. Oye, sí, este enero arrancó movidísimo, ya no estamos ni en el decimo día de este año y ya tenemos un montón de trabajo, así que pendientes porque en este capítulo les vamos a contar todo lo que se viene en enero. Entonces, primero. Traemos noticias importantes sobre la selección Colombia de hip hop y pon, hay una gran noticia y es que ya dejaron de ser duplas porque pues ellos anteriormente nos iban a representar como duplas, hoy en día ya son equipos conformados por más de 15 personas, 20 personas, más o menos. Entonces están muy emocionados porque nos van a representar este año en el Mundial de Purrismo y necesitan nuestro apoyo. Así es, así como apoyamos a las elecciones Colombia el año pasado, CHIR para que pudieran hacer su viaje a Chile, pues tenemos que apoyar también a toda la categoría y a toda la modalidad de performance CHIR. Entonces acá en este video les estamos compartiendo los leads de Baki, del equipo de POM y del equipo de Hip Hop que regresan otra vez a representarnos porque hace muchos años, creo que desde el 2018, no había una representación como tal de equipos, sino de duplas. Entonces qué chévere que otra vez se están trabajando en estos procesos y felicitaciones obviamente a los entrenadores que están detrás de esto, que es Paola Quevedo para POM y Jorge Adrián para Hip Hop. Entonces, por favor apoyémoslos mucho, acá están los links de Baki y en todas las actividades que ellos empiecen a hacer les vamos a estar contando. Segundo. Seguimos hablando de Selecciones Colombia, hay un nuevo equipo de Selecciones Colombia que se conformó, ya viene conformándose poco a poco, que es el equipo de JUT, el cual está pues dirigido por Eduardo y Angélica. Ellos estarán este fin de semana en concentración con las chicas en Medellín, ahí también estaremos nosotros apoyándolas, acompañándolas un rato, vamos a ver cómo están viviendo estas niñas todo este proceso y qué chévere que ya empiecen desde tan pequeños ese proceso de formación a los equipos más grandes de Selecciones Colombia, entonces sabemos que lo van a hacer muy muy bien, así que este fin de semana en Medellín nos vemos con el equipo de JUT de Selecciones Colombia. Así es, es un equipo femenino, entonces muy emocionados porque estos procesos femeninos en Colombia están cogiendo una fuerza y yo siento que ya se vienen esos femeninos nivel 5, nivel 6 otra vez y me llena de emoción. Tercera noticia para la federación, que este viernes en la noche va a ser un en vivo donde nos van a explicar a todo el país cómo funciona este nuevo sistema de juzgamiento porque todos tenemos muchas dudas, muchos entrenadores no saben cómo van a montar su rutina, las edades, categorías, qué va a pasar, así que tranquilos porque la federación va a ser un en vivo donde nos va a explicar punto a punto qué es lo que va a pasar y así ya podamos empezar a entrenar. Cuarto. Vamos a estar en el primer campeonato del año oficialmente en Medellín, se llama Baby Borrismo en el marco de los paisitas. Exactamente, vamos a estar el día domingo, el evento se va a llevar a cabo el día sábado porque son como unos clasificatorios para el día domingo donde van a estar las finales, el día domingo vamos a estar allá con el equipo de fotografía y con todas nuestras herramientas, así que allá los esperamos, ¿vamos a hacer transmisión de los paisitas? Claro que sí, es la primera vez que estamos en los paisitas, qué chévere, felicitaciones a Linder y a la Liga de Antioquia que dan este espacio para los más peques que están en el deporte, así que por supuesto que vamos a hacer una transmisión en vivo y aquí los dos vamos a estar como dupla de fotógrafos, así que por favor díganle a los chiquitos que sonrían mucho. Así es, también a los padres de familia, tías, amigos, vecinos, primos, acompañen a estos pequeños que están iniciando en este deporte y pues que están iniciando muy rápido el año porque yo nunca había estado en un torneo en enero, entonces qué chévere que pues empecemos el año con todo y por ahí también vamos a estar en Medellín con la quinta noticia, ya vamos en la quinta noticia, ¿cuál es la quinta noticia? La quinta noticia es la cena de lanzamiento de Continental Stars, el campeonato internacional organizado por Lond Photography, es decir, todo nuestro equipo y se va a realizar el lunes 16 de enero a las 7 de la noche en Plaza Mayor de Medellín, la ubicación sigue siendo secreta, así que si ustedes todavía no tienen su cupo, por favor escríbanos por WhatsApp para que lo reserven porque solamente tenemos 40 entradas y si no estoy mal quedan como 9 o 5, si usted es entrenador, no se ha inscrito, escríbanos urgente, este es el número de WhatsApp y nos vemos el lunes, que tienen que estar muy chuscos porque les vamos a tomar fotos, ¿no Lucho? Sí, allá vamos a estar, vayan muy guapos, todos están invitados, no solo las personas de Medellín sino en general de Antioca, de toda la región, escríbanos, vayan, disfruten, conozcan qué vamos a hacer en el evento, qué regalos vamos a tener para ustedes, qué obsequios, cómo va a ser todo el funcionamiento, cuáles son las ventajas de inscribirse en este momento antes del 31 de marzo, ¿por qué es importante inscribirse antes del 31 de marzo? Estamos en primera etapa de inscripciones de Continental Stars, va hasta el 31 de marzo, es la fase intrepidos y es importante porque es la más económica, vale 80 mil pesos por deportista, ya después del 31 de marzo estas tarifas empiezan a subir, así que aseguren su cupo en Continental Stars, que se va a llevar a cabo en Plaza Mayor, Medellín, 23 y 24 de septiembre, primer día competencia cheer, segundo día competencia dance y los cupos también son limitados para el campeón. Y miren que ya tenemos invitados internacionales, de Ecuador, de México, entonces la competencia va a estar genial, muy buena, así que inscríbanse porque pues va a estar genial y pues creo que por ahora esas son las noticias. Así es, eso es todo. No se pierdan, el próximo fin de semana haremos toda la recopilación de toda esta visita que vamos a hacer a Medellín, vamos a estar compartiendo con diferentes equipos, diferentes cositas que traemos, así que nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Gracias. Chao. 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 Chao.